El Instituto de Cultura Física y del Deporte del Estado de Zacatecas dio a conocer el balance, la escala en donde se encuentra Zacatecas a nivel nacional dentro de los resultados deportivos. Anuar Alvarado, director de calidad del deporte en el Incufides, dio a conocer los resultados obtenidos por la entidad en el ciclo olímpico de este año. En Olimpia Nacional, el Estado se ubicó en el sitio 32, al cosechar un total de 32 medallas. A la etapa nacional participamos con 219 deportistas, lo cual corresponde a 21 disciplinas, de las cuales cuentan los resultados a favor para el medallero nacional, así como charrería, que también es un deporte que vive todo el proceso desde la etapa estatal hasta la nacional, pero que al momento sigue siendo un deporte de exhibición, pero que para Zacatecas es una delegación bastante productiva. En lo que corresponde a las medallas de Olimpiada Nacional, tenemos un total de 11 preseas, divididas en los deportes de ciclismo, donde se obtiene un oro y dos bronces, en atletismo donde se logra un oro, en taekwondo tenemos tres preseas, dos de plata, una de bronce, en triatlón logramos tener una medalla de plata, aguas abiertas, una medalla de bronce, y luchas, una medalla de bronce. Teniendo también un resultado en tercer lugar, con una medalla de bronce para natación, ocupando la posición número 32. El funcionario del INCUFIDES también resaltó lo hecho por la entidad en el Nacional Juvenil. Ahí Zacatecas se colocó en el puesto 21 con 17 preseas. Lo que corresponde al medallero nacional, Nacional Juvenil, se ocupó la posición número 17, teniendo resultados en deportes como natación con siete preseas, tres de oro, una de plata, tres de bronce, en atletismo cuatro preseas, dos de oro, una de plata y una de bronce, triatlón con una de oro, una de plata, ciclismo, tres de bronce, y en boxeo se logró tener una medalla de bronce. Esto nos permitió estar, bueno, corrijo aquí, la posición en el medallero fue el número 21, el total de medallas fueron 17. Este es el general, el detallado, los resultados que se tuvieron en esta edición de Olimpíada Nacional, Nacional Juvenil 2018. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo.